Me importa madre, que tú ya no me quieras Me importa madre, que tú ya no me quieras Más feliz viviría yo sin amarte Yo lo que quiero es para siempre abandonarte Me importa madre, que me quieras Tú no me vale madre, si me amas o no Tú eres la clave, la que yo dejé tirada En la basura, a ver quién te recoge Será muy tonto el que por ti se enoje Me importa madre, que me quieras Tú no me vale madre, si me amas o no Y ahora serás tú, la que tendrás que rogarme chiquitita Y es Martín Garuño, el líder de tierra caliente Ay, si te quise y no más fue de pasada Como el aceite, que andabas por encima Pero anda ingrata, tal vez era la espina No importa madre, que me quieras Tú no me vale madre, si me amas o no Y como dijo colon en la reforma Y como dijo colon en la reforma No importa madre, que me amas o no 24 de junio, el mero día de San Juan Un baile se celebraba en ese pueblo de Islán Micaela desde temprano sonriendo le dice a Juan Por ser el día de tu santo al baile me has de llevar No quiero hacerte el desayuno pero algo presiento yo De que esta noche en el baile se me amarré la función Mira Micaela que te hablo no vayas a esta reunión Está tentándome el diablo de charla salto a Simón Llegó Micaela primero se puso luego a bailar Y escogió por compañero al mero rival de Juan Alegres pasan las horas, las doce marca el reloj Cuando un tiro de pistola dos cuerpos atravesó Vuela, vuela palomita para tenerse panteón Vuela, vuela palomita para tenerse panteón En un cañón de la sierra hay un rancho en el olvido Se declararon la guerra, hombres que vivían tranquilos No más las mujeres quedan, ellos murieron a tiro De lado norte los peres, del lado sur los garcias Por culpa de las mujeres que uno y otro pretendían Así se están acabando aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero hoy andan en lútalas, es el triste testimonio Que por esos tan murriales anduvo suelto el demonio La milpa ya no florece y el campo está abandonado Ni la hierba mala crece, ha muerto todo el ganado Y el río según parece, también ya se está secando No más las mujeres quedan, y el odio las va matando Y en sus rostros siempre llevan la huella que deja el llanto De sus maridos se acuerdan, llorando en el campo santo Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero hoy andan en lútalas, es el triste testimonio Que por esos tan murriales anduvo suelto el demonio Música Traigo una pena en el alma, siento una herida en el pecho Por culpa de un mal cariño que me dejó aquí sufriendo Ya se marchó de mi lado y yo la sigo queriendo Yo la quiero con el alma, por su amor vivo sufriendo Pero se fue de mi lado y yo la sigo queriendo Ay Diosito que dolor, quítame este sufrimiento Yo lo di todo por ti, pero te vas de mi lado Que poco fui para ti, dejándome destrozado Ojalá y nunca regreses y que seas muy feliz Y con esto nos vamos hasta Guerrero Y este es el original rayo de Tierra Caliente ¡Hola! Tu cariño era tan falso como el amor que me dabas Los besos que tú me diste, los borraré de mi alma Todo tu amor era falso, me saliste interesada Cuando te tenía en mis brazos, jurabas que me adorabas No andes jurando mentiras, eso se paga y muy caro El amor que te ofrecí, no te importó ni un centavo Yo lo di todo por ti, pero te vas de mi lado Que poco fui para ti, dejándome destrozado Ojalá y nunca regreses y que seas muy feliz Que triste es vivir lo que estoy viviendo Que duro es sentir lo que siento yo Largas mi agonía, pues me estoy muriendo Porque esa traidora de mi se burló La gente pregunta por qué estoy llorando Y más que acelera todo mi sufrir Que no se dan cuenta que me ha abandonado La mujer que tanto me hacía feliz Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Si un día me ven tirado en la calle Y quieren llevarme a mi casa a dormir Mejor no me toque los cielos con Tati Con mi mala suerte que me ha hecho infeliz Diosito querido Diosito querido, llévame contigo Mandar que se acabe todo mi sufrir Es que este castigo me ha matado en vida Solo allá en el cielo podré ser feliz Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Botellas y más Botellas y borracho la recuerdo más En mi mente no cabe otra idea Solo en ella quisiera pensar Ay mesera quiero que me ayude Que esta noche la voy a olvidar Por favor envenena el tequila Para ver si muerto ya descansó en paz Pero que mala suerte es la mía Con los diablos me fui a enamorar De una ingrata que nunca me quiso Y que hoy en mi cara se supo burlar Pero que mala, mala mujer Con mi vida lograste acabar Me fingiste tu amor y cariño Y al final de cuentas con otros te vas Ay mesera quiero que me ayude Que esta noche la voy a olvidar Por favor envenena el tequila Para ver si muerto ya descansó en paz Pero que mala suerte es la mía Como diablos me fui a enamorar De una ingrata que nunca me quiso Y que hoy en mi cara se supo burlar Pero que mala, mala mujer Con mi vida lograste acabar Me fingiste tu amor y cariño Y al final de cuentas con otros te vas Que fácil es saber Cuando el cariño se acaba Y que me quieres cobrar Y que me quieres cobrar Si nunca me diste nada Mas si quieres terminar Y de una vez aclarar Con lo que tu andas diciendo Las cuentas ven a salvar Verás que en vez de cobrar Me sales debiendo Y échale pie ayer Y échale pie ayer Cuando el cariño Cuando el cariño se acaba Y que me quieres cobrar Y que me quieres cobrar Si nunca me diste nada Mas si quieres terminar Y de una vez aclarar Con lo que tu andas diciendo Me sales debiendo Las cuentas ven a salvar Verás que en vez de cobrar Me sales debiendo Las cuentas ven a salvar Verás que en vez de cobrar Tú a mi me sales debiendo No la vez aclarar No la vez aclarar No la vez aclarar Sisi qu clicked Que triste es vivir Lo que estoy viviendo Que duro es sentir lo que siento yo Largas mi agonía pues me estoy muriendo Porque esa traidora de mi se burló La gente pregunta por qué estoy llorando Y más me acelera todo mi sufrir Que no se dan cuenta que me ha abandonado La mujer que tanto me hacía feliz Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Dios mío, ¿por qué me hiciste ser un infeliz? Si un día me ven tirado en la calle Y quieren llevarme a mi casa a dormir Mejor no me toque los cielos contagio Con mi mala suerte que me ha hecho infeliz Diosito querido, llévame contigo Mandar que se acabe todo mi sufrir Es que este castigo me ha matado en vida Solo allá en el cielo pudré ser feliz Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Ya se terminó la felicidad La que los dos soñamos gozar Te rías y me miras como un rival Como un animal que has de dominar El maldito orgullo ya nos ganó También destruyó nuestra relación Es imposible vivir, es imposible nacer Ya no podremos ser una pareja feliz Que triste es llorar por lo que pudo pasar Por la gloria que no pudimos conquistar Es imposible vivir, es imposible estar así Ya no nos queda más que decirnos, decirnos Adiós, adiós La libertad es quien llama Música Ya se terminó la felicidad La que los dos soñamos gozar Te rías y me miras como un rival Como un animal que has de dominar El maldito orgullo ya nos ganó También destruyó nuestra relación Es imposible vivir, es imposible así Ya no podremos ser una pareja feliz Que triste es llorar por lo que pudo pasar Por la gloria que no pudimos conquistar Es imposible vivir Es imposible vivir, es imposible así Ya no nos queda más que decirnos, decirnos Adiós, adiós La libertad es quien llama Adiós, adiós ¿Por qué llorar si no hubo nada? Adiós, adiós La libertad es quien llama Adiós, adiós ¿Por qué llorar si no hubo nada? Adiós Adiós Música Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tienden la mano Si nada tienes ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me pongan una cruz de palo Que me sepulten allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Música Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristeza De nadie espero jamás un consejo Música Mi alma ya está muy cansada Música Mis ojos marchitos de tanto llorar Música Música La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Música 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 Todo aquel que tiene el modón Alaba su buena suerte, pero no hay ni habrá tesoro Que lo libre de la muerte Con dinero baila el perro, seguía gritando el borracho Se acostó en un basurero, ahí se durmió un buen rato Y despertó de su sueño, maltratando al mundo ingrato Metió mano a su bolsillo Y no tenía más que un peso Quiso seguir su camino, pero le falló el intento Y decía Diosito lindo Véndeme un beso de tiempo Se murió mirando al cielo, con su esperanza perdida Y después escrito en el suelo, como dice despedida Con dinero baila el perro A ver quien compra la vida En un cañón de la sierra hay un rancho en el olvido Se declararon la guerra, hombres que vivían tranquilos No más las mujeres quedan, ellos murieron a tiros De lado norte los perros De lado norte los peres, de lado sur los garcias Por culpa de las mujeres Por culpa de las mujeres que uno y otro pretendían Así se están acabando aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero hoy andan enlutadas Es el triste testimonio Que por esos andurriales anduvo suelto el demonio La milpa ya no florece Y el campo está abandonado Ni la hierba mala crece Ha muerto todo el ganado Y el río según parece También ya se está secando No más las mujeres quedan Y el odio las va matando Y en sus rostros siempre llevan la huella que deja el llanto De sus maridos se acuerdan Llorando en el campo santo Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero hoy andan enlutadas Es el triste testimonio Que por esos andurriales anduvo suelto el demonio Me traes cacheteando el pavimento Arrastrando la cobija Y ensuciando el apellido No más quiero que pienses un poquito Que lo que haces tú conmigo Otro amor lo hará contigo Porque nadie se despide de esta vida Sin pagar las que debe Y tú ya le debes mucho No más ve lo que has hecho tú conmigo Me emborracho por olvidarte Y olvidarte no he podido Ya no soporto en mi juicio la derrota Solo tomando yo te siento aquí a mi lado Si con las copas yo te tengo entre mis brazos Pues por tus besos yo me moriré tomando Y todavía te quiero un chaparrita Porque nadie se despide de esta vida Sin pagar las que debe Y tú ya le debes mucho No más ve lo que has hecho tú conmigo Me emborracho por olvidarte Y olvidarte no he podido Ya no soporto en mi juicio la derrota Solo tomando yo te siento aquí a mi lado Si con las copas yo te tengo entre mis brazos Pues por tus besos yo me moriré tomando Ya no soporto en mi juicio la derrota Solo tomando yo te siento aquí a mi lado Si con las copas yo te tengo entre mis brazos Pues por tus besos yo me moriré tomando Que triste se encuentre el hombre Cuando anda ausente Cuando anda ausente Cuando anda ausente Cuando anda ausente Y muy lejos de su familia Que triste se encuentre la búsqueda Que sigan los padres y su chata Ay que destino Para poderme a llorar Paso de lo que lejos, que lejos te vas quedando Sus dimensiones, de mi se están alejando Mis padres y mis hermanos, de mi se están acordando Ay que destino Para poderme a llorar Paso de lo que lejos te vas quedando Sus dimensiones, de mi se están alejando Mis padres y mis hermanos, de mi se están acordando Ay que destino Para poderme a llorar 100% para ti Me entregué con gran firmeza Siempre te hago feliz Aunque me cueste más penas Se te subió el sensor De los pies a la cabeza Y te hizo perder el control Que todavía eres mi vieja Cumple con tu obligación Que yo ya cumplí con la mía Un matrimonio es de dos Que se entregaron sus vidas ¿Cómo te vas a ubicar? Si ya perdiste el piso Yo te dejé levantar Como diablos te aterrizo Esto no va a funcionar Si no le bajas tres rayitas Sigue así vas a mirar Mi parte desconocida El verdadero Yo Y te juro que me vas a conocer Mamacita Y en la calle Se te subió el sensor De los pies a la cabeza Y te hizo perder el control Que todavía eres mi vieja Cumple con tu obligación Que yo ya cumplí con la mía Un matrimonio es de dos Que se entregaron sus vidas ¿Cómo te vas a ubicar? ¿Cómo te vas a ubicar? Si ya perdiste el piso Yo te dejé levantar Como diablos te aterrizo Esto no va a funcionar Si no le bajas tres rayitas Sigue así vas a mirar Mi parte desconocida El verdadero El verdadero Y yo Te vas por un lugar Te vas por un momento Te vas y diciendo Que vuelves Que vuelves pronto A quererme más Te vas y yo presiento Que aquí se acaba todo Que ya mi vida no volverá Que suerte la mía Tener que olvidarte Queriendote así Que triste agonía Después de una pena Volver a sufrir Que suerte la mía Que suerte la mía De estar tan perdido Y volver a perder Que triste agonía Que triste agonía De estar tan caído Y volverá y volverá Y volverá a caer Amor Amor Amor, amor sagrado Así me lo habías curado Ante una virgen Ante un altar Saliste igual Saliste igual Que la otra Juraste muchas cosas Y al verme herido También te vas Que suerte la mía Que suerte la mía Tener que olvidarte Queriendote así Que triste agonía Después de una pena Volver a sufrir Que suerte la mía De estar tan perdido Y volver a perder Que triste agonía De estar tan caído Y volverá A caer Sin tener motivos Dejas mi cariño Un cariño bueno Que al final extrañarás Dejas estos brazos Que te amaron tanto Dejas este llanto Que provoca tu maldad Pero lo que dejas Nunca es de olvidarlo Porque sin pensarlo Porque sin pensarlo Dejas mucho, mucho más La presencia de tu amor Es la primera flor Que aquella tibia noche Te robé Llévate si quieres Lo mejor Déjame tan solo Mi dolor Llévate los falsos Juramentos de tu amor Échame la culpa De tu error Llévate los falsos Si quieres lo mejor Déjame tan solo Mi dolor Pero las entregas Que me hiciste Es compasión Esas me las guardo Solo yo Y esta va Para mi gente Del pinzán morado En especial Para mi compa Vicente Llerías Pero lo que dejas Nunca es de olvidarlo Porque sin pensarlo Dejas mucho, mucho más La presencia de tu amor Es la primera flor Que aquella tibia noche Te robé Llévate si quieres Lo mejor Déjame tan solo Mi dolor Llévate los falsos Juramentos de tu amor Échame la culpa De tu error Llévate si quieres Lo mejor Déjame tan solo Mi dolor Pero las entregas Que me hiciste Es compasión Esas me las guardo Solo yo Ahora que te tengo A mi lado He conocido El verdadero amor Y le doy gracias A la vida Por tenerte Solo Solo para mi Te estoy queriendo Cada día más Cada momento Estoy pensando En ti Me siento triste Cuando tú no estás Solo en tus brazos Puedo ser feliz Te quiero tanto Que no importa ya Lo que la gente Diga de los dos Los que nos juzgan Nunca lograrán Que estemos separados Tú y yo Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más Para vivir Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más Para vivir Desde el momento Que te conocí Cambio mi vida Cambio mi vida Y me enamoré En cuerpo y alma Me he entregado a ti Siempre a tu lado Te he seguido Fiel Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más No necesito más Para vivir Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más No necesito más Para vivir Para vivir No necesito más No necesito más Una huilota morada, que en el campo me la llegué Cuando la estaba queriendo, de las manos se me fue Una huilota morada, que en el campo me la llegué Cuando la estaba queriendo, de las manos se me fue ¡Ay, la, 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 Yo le dije a la guilota que hiciera un trato conmigo Ella fuera mi mujer y yo fuera su marido Yo le dije a la guilota que hiciera un trato conmigo Ella fuera mi mujer y yo fuera su marido Ay la la la, ay la la la, ay la 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 ¡Ay, la, la, la! Un agüilota morada, la traje de Michoacán Donde vino a ser el nido, en las ramas de un pinzal Un agüilota morada, la traje de Michoacán Donde vino a ser el nido, en las ramas de un pinzal ¡Ay, la 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 la, ay, la 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 ¡Suscríbete! Que me traigan cien botellas de tequila Porque tengo muchas ganas de tomar Bienvenidos todos mis amigos Esta noche vamos a festejar Tal vez seas la mi última parranda Porque la vida ya me empezó a cobrar Lo bueno y malo que hice en esta tierra Llegó la hora en que tengo que pagar Cien botellas hoy vamos a tomarnos Vengan amigos, acompáñenme a brindar Por las mujeres que me dieron su cariño Y hasta la tumba las he de recordar Vengan amigos, hay que seguir tomando No se preocupen si me miran caer De mi parte yo les aseguro Que allá nos vemos para brindar otra vez Mis compas, saquen las botellas A brindar con los enamorados Cien botellas de tequila Cien botellas hoy vamos a tomarnos Vengan amigos, acompáñenme a brindar Por las mujeres que me dieron su cariño Que hasta la tumba las he de recordar Vengan amigos, hay que seguir tomando No se preocupen si me miran caer De mi parte yo les aseguro Que allá nos vemos para brindar otra vez No se preocupen si me miran caer Traigo el corazón sufriendo Solo por el pensar en ti Traigo el corazón muriendo Porque no eres para mí Sé muy bien que te parece ajena Pero así me enamoré Dame un poquito de tu amor Y que lo necesito Con tan solo beso Yo soy tan feliz Con una caricia Calma las heridas de mi alma Yo te quiero tanto Pero tú no a mí Y esto es para ti El original rayo Rayo de tierra caliente Traigo el corazón sufriendo Solo por el corazón sufriendo Solo por el pensar en ti Traigo el corazón muriendo Porque no eres para mí Sé muy bien que te parece ajena Pero así me enamoré Dame un poquito de tu amor Y que lo necesito Con tan solo beso Con tan solo beso Yo soy tan feliz Con una caricia Calma las heridas de mi alma Yo te quiero tanto Pero tú no a mí Pero tú no a mí Ya te vi mi chaparrita Y no te pierdo de vista No será Pero pareces de las que atrevo En mi lista No te quiero ver Con otro Ni que andes de carrera Ahora te vas a ir conmigo Aunque tu mamá No quiera Sírvame a unas tres canelas Enlanzadas con su mano Para tomarlas Ahorita y más al ratito Nos vamos Si hay alguno Si hay alguno que se pique Porque se traté De amores Traigo cinco cargadores Seis tiros En mi pistola El bala de esta herida Por las cumbres Por las cumbres De una hiera Aquí se acaban Cantando versos De la canelera Y nuevamente con ustedes De ese tirándalo guerrero Los monarcas de la tierra caliente Banda Posteño Tiene los ojos indios Como me gustan a mí Tiene los ojos indios Como me gustan a mí Elegantes y chiquitos Brillantes como el sapín Elegantes y chiquitos Brillantes como el sapín Pero hay si pudiera Arráncártelos de tu paz En un nicho los pusiera Y que me miraran a mí no más Pero hay si pudiera Arráncártelos de tu paz En un nicho los pusiera Y que me miraran a mí no más Tiene los ojos indios Como me gustan a mí Tiene los ojos indios Como me gustan a mí Elegantes y chiquitos Brillantes como el sapín Elegantes y chiquitos Brillantes como el sapín Pero hay si pudiera Arráncártelos de tu paz En un nicho los pusiera Y que me miraran a mí no más Pero hay si pudiera Arráncártelos de tu paz En un nicho los pusiera Y que me miraran a mí no más Arráncártelos de tu paz Y que me miraran a mí no más Y que me miraran a mí no más Y que me miraran a mí no más Música Música Quiero tomarme unas copas Que me miraran a mí no más Pero no para olvidar La pena que me miraran a mí no más La pena que me aniquila Quiero llorar por su amor Quiero llorar por su amor La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Y eso es todo Copa, Billy Valadez Música No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que me sirvan más tequila La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Música 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 Si te di lo mejor de mi vida Te lo merecías Te hice reina Y te puse en un trono Tal vez por amor Música Música Por mi orgullo Te puse en el suelo Que no se te olvide Que no se te olvide Música Y de aquel pedestal Donde estabas Ya se derrumbó Música Pero supe bajarte al nivel Que te puse en el suelo Que te has merecido Que te has merecido Música Música Si por mi conociste las nubes Allá te subí Música También supe bajarte hasta el suelo Música Nomás pa' que sepas Música No cualquiera te tumba del trono Música 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 Y esa es la distancia de tierra caliente Música Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí mamás Este reino mamacita Música 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 El castigo que estás recibiendo Te lo has merecido Música No me pidas que hoy te perdone Pues yo no soy Dios Música Música Mejor pide a él te perdone Todos tus errores Música Música El castigo que yo he recibido Ha sido tu amor Música Pero supe bajarte al nivel Que te has merecido Música Si por mi conociste las nubes Allá te subí Música También supe bajarte hasta el suelo Nomás pa' que sepas Música Música No cualquiera te tumba del trono Nomás este rey Música 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 Te vas y yo presiento, que aquí se acaba todo, que ya mi vida no volverá. Que suerte la mía, tener y olvidarte queriéndote así, que triste agonía, después de una pena volver a sufrir. Que suerte la mía, de estar tan perdido y volver a perder. Que triste agonía, de estar tan caído y volver a caer. Amor, amor sagrado. Así me lo habías jurado, ante una virgen, ante un altar. Saliste igual que la otra, juraste muchas cosas, y al verme herido también te vas. Que suerte la mía, tener y olvidarte queriéndote así, que triste agonía, después de una pena volver a sufrir. Que suerte la mía, de estar tan perdido y volver a caer. Que triste agonía, de estar tan caído y volver a caer. Que triste agonía, de estar tan caído y volver a caer. Que triste agonía, de estar tan caído y volver a caer. Ay, la 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 la, ay, la la la, ay, la 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 la. Ay, la, 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 ay, la, la, ay Yo le dije a la guilota que hiciera un trato conmigo Ella fuera mi mujer y yo fuera su marido Yo le dije a la guilota que hiciera un trato conmigo Ella fuera mi mujer y yo fuera su marido Ay la la la, ay la la la, ay la 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 Una agulota morada la traje de Michoacán donde vino a hacer el nido, en las ramas de un pinzal Una agulota morada la traje de Michoacán donde vino a hacer el nido, en las ramas de un pinzal ¡Ay, la, 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 la... Aurea Django 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 Uriah Chambal 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 AudioJungle AudioJungle